En la veinteava sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUYES, el candidato presidencial Enrique Peña Nieto dijo que se asignarán mayores recursos para la ciencia y la tecnología. Propuso destinar el 1% del Producto Interno Bruto en este rubro, teniendo una vinculación entre instituciones educativas y los mercados de trabajo. Rafael López Castañeres entregó al candidato presidencial Enrique Peña Nieto el documento Inclusión con Responsabilidad Social, una nueva generación de políticas de educación superior. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Como seguro estoy, todos coincidirán, México merece y puede estar mejor. Y esta es la premisa que inspira realmente toda la propuesta que he venido formulando a lo largo de esta campaña. Ustedes lo han señalado en este documento que he recibido y que para un servidor de llegar a la presidencia de la República, sin duda será muy importante y fundamental para poder formular políticas públicas que nos permitan orientar el esfuerzo educativo a dos propósitos. Abatir el rezago, lograr una mayor cobertura y sobre todo ampliar las oportunidades de educación media y superior a los jóvenes de México. Hoy aquí comprometo a impulsar presupuestos multianuales, permitan una mejor planeación y proyección de la educación en los años siguientes. Con este manifiesto concluyo mi participación. Muchas gracias. Gracias.